La tartamudez es un trastorno del habla que ha existido por muchos siglos. Pero aún en nuestros tiempos, es un trastorno muy mal entendido que puede hacer que todas las personas se sientan ansiosas, tanto la persona que tiene que controlar su tartamudez como quienes la escuchan. En el video de hoy vamos a hablar sobre la tartamudez con el objetivo de despejar muchas dudas. Quédate con nosotros porque las estrategias que vamos a compartir te servirán tanto si tienes que controlar este trastorno del habla como si tienes que interactuar con una de las casi 70 millones de personas en todo el mundo que lo enfrentan. Hablemos primero de los hechos. El 1% de todos los adultos y el 3% de los niños a nivel mundial sufren este trastorno del habla. Los científicos no saben bien por qué se da el tartamudeo, pero sospechan que no es un problema de nervios ni una enfermedad de personalidad. Las personas que tartamudean son iguales que todos nosotros, solo que les cuesta trabajo a niveles diferentes hilar sus palabras de manera fluida. El tartamudeo para mucha gente pareciera ser un problema que se puede resolver fácilmente, pero en realidad no es tan sencillo, ya que para algunos adultos llega a ser una condición crónica con la que van a vivir por el resto de su vida. Además, el tartamudeo afecta cuatro veces más a los hombres que a las mujeres. Y las personas con este trastorno por lo general no tartamudean cuando cantan, cuando susurran, cuando hablan en coro o cuando no escuchan su propia voz. Y no hay una explicación universal aceptable de por qué sucede esto. Las personas que tartamudean son conscientes de ello y muchos permiten que este trastorno del habla determine su vocación en la vida, evitando involucrarse en actividades que les obliguen a interactuar constantemente con otros seres humanos. Un dato positivo es que hay muchas personas que han controlado su tartamudez y gracias a ello han logrado sus sueños en la vida. De hecho, este tema nos fue sugerido por varias personas de nuestro público que han enfrentado este padecimiento de manera directa o indirecta. Y es por eso que Víctor y yo hemos decidido abordarlo desde dos perspectivas. La primera es que debido a que existen bastantes personas que sufren este trastorno del habla, tarde o temprano estarás en la situación de interactuar con alguien que está en proceso de controlar este problema. Y la segunda, si tú o alguien que conoces desea superar la tartamudez, te daremos herramientas muy útiles para lograrlo. Entonces, primero veamos cómo vas a interactuar con una persona que tartamudea. Ya que la mayoría de nosotros no sabe cómo actuar cuando tiene enfrente a alguien con este trastorno. Algunos tratan de apartar la vista y mirar a lo lejos mientras la persona tartamudea. Otros tratan de completar sus palabras o frases. Y otros más tratan de evitar del plano hablar con esa persona. Por eso debemos siempre recordar que la persona que tiene este trastorno está realmente interesada en comunicarse con nosotros, porque es una necesidad que todos tenemos. Debido a esto, el enfoque debe ser puesto en el tema que estamos tratando o la información que la persona está intentando transmitir, más que en cómo se está transmitiendo. Evita pedirle a la persona que se relaje o que respire profundamente, porque aunque tus intenciones pueden ser buenas, esto suele empeorar la situación. Evita terminar o completar las palabras o frases que la persona te está diciendo. Mantén contacto visual con la persona y no permitas que la situación se vuelva incómoda. Mejor trata de ofrecer una atmósfera relajada. Sí, transmite a la persona el mensaje de que lo importante es lo que dice y no cómo lo dice. Así es. Busca adoptar una postura que transmita un sentimiento de paciencia. Estas buenas vibras de calma y paz crearán una atmósfera donde la comunicación podrá fluir mejor. En resumen, enfócate en el contenido del mensaje que la persona está transmitiendo, mientras creas una atmósfera de calma y paz. Ahora vamos a ver qué puedes hacer para controlar este trastorno del habla que está afectando a millones de personas en el mundo. Te vamos a compartir 7 ejercicios sencillos que se pueden llevar a la práctica todos los días en situaciones cotidianas. Son ejercicios que han sido recomendados por profesionales en la materia y han ayudado a muchas personas a controlar este trastorno. 1. Canta, recita poesías y lee en voz alta. La internet está llena de sitios que te comparten las letras de tus canciones favoritas, los versos de las mejores poesías y documentos interesantes que puedes leer en voz alta. Al final de este video, te dejamos un link a una serie de recursos que nosotros te recomendamos. 2. Habla frente a un espejo imaginándote que estás hablando con otra persona. 3. Trata de tener claro en tu mente el mensaje que quieres comunicar antes de empezar a hablar. 4. Al tartamudear, detente, haz una pausa, respira profundamente y luego continúa. 5. Practica mirar a las personas al centro de su frente, en medio de las cejas. 6. Visita el sitio web de tartamudez.org y lee de principio a fin toda la información profesional y organizada que ahí encontrarás. Haz clic aquí para ir directo a esa página porque esto te ayudará a educarte más sobre este trastorno. 7. Evita huir de las situaciones en las que tienes que expresarte abiertamente. 7. Mejor consideralas como una oportunidad para mejorar. 8. Tú puedes tener una actitud positiva hacia el trastorno del tartamudeo. De esta manera, si te decides a aceptarlo como parte de tu persona y a mejorarlo lo más que te sea posible, podrás lograr un avance significativo. 9. Todas estas personas famosas que alcanzaron grandes metas en su vida, tuvieron que enfrentar el problema de la tartamudez, pero no se rindieron y lograron superarlo para hacer realidad sus sueños. Así que si tú padeces este trastorno, tú también puedes lograrlo. 10. Date cuenta de que existen muchas personas y organizaciones que se dedican a proveer información, apoyo y recursos para aquellos que como tú, quieren lograr más control sobre ese trastorno. Nosotros te vamos a dejar en las notas de este video, varias fuentes profesionales y confiables para que tú las consultes y las vuelvas parte de tu vida diaria. Así como el vínculo que te llevará a una serie de recursos que nosotros te recomendamos. Y este enlace también lo encontrarás en la descripción del video. Lorraine Legaard es una persona que sufrió mucho debido a este trastorno del habla durante los primeros años de su vida. Pero ha logrado un gran avance para controlar la tartamudez y ahora escribe un blog en francés donde habla sobre cómo ha venido superando este impedimento del habla. Así que queremos compartirte cuál es su filosofía. Y con eso despediremos este video para que mantengas en tu mente las siguientes palabras. El tartamudeo no es culpa de nadie, pero sobre todo no es tu culpa que tartamudees. El tartamudeo es solamente una parte de tu personalidad. Aceptar que tienes que trabajar con este trastorno no significa que debas sucumbir y darte por vencido ante él. Por el contrario, sí es posible superar el tartamudeo. Y creer que es posible hacerlo debe ser tu primer paso. Tú tienes que enfrentar el riesgo de ser quien tú eres, con tus virtudes y tus limitaciones. Y nunca debes permitir que el tartamudeo te impida hacer todo lo que quieres hacer. Busca experimentar el placer de comunicarte efectivamente. Y poco a poco podrás alcanzar un nivel de fluidez que te permitirá lograr una vida plena y hacer realidad tus sueños. Explora cada uno de los enlaces que te compartimos en la descripción y déjanos un comentario después de que te suscribas. Gracias. Gracias.